Música Reparte los kilos, mi madre vigila la casa, por si se escucha algún ruido Música Traficamos en California, el negocio va subiendo Yo solo compro las plantas y en mi casa yo las siembro La goma que yo le saco, a coca voy convirtiendo Música Por la Vermont y la Florence y también en la Pacific A mi me miran paseando y mis hermanos me siguen Vamos a ver unas breves, porque el negocio requiere Música Unos se creen pesados, pero no saben de nada Unos nos tienen envidia, quieren borrarme del mapa En la droga esto sucede, que por los cueros se rana Música Mi padre está allá en el rancho, las coseteas vigilando Disfrutando, disfrutando de la vida, paseándose en su caballo Si tumbamos unas plantas, por avión las va mandando Música Me la paso paqueteando, eso es lo que me dedico Mi hermano, mi hermano quebra la coca, también reparte los kilos Mi madre vigila la casa y trae su cuerno de chivo Música 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 Música